Hola que tal amigos de AntenaDX, un gusto saludarlos a todos ustedes a través de este video y a la vez para invitarlos para que se suscriban en nuestro canal de YouTube solamente nos buscan como La Chispa Estéreo, se suscriben, activan la campanita de notificación para que de esta forma les llegue un mensaje cuando nosotros subimos un nuevo programa ya sea de AntenaDX o otro contenido que también publicamos en nuestro canal de YouTube así que están totalmente invitados para que se suscriban en nuestro canal de YouTube y también para que nos sigan en Facebook como La Chispa Estéreo a todos que la pasen bonito eh